Cabrera, cabrera, ejército nacional formado de los oficiales subalternos del Estado. Es contigo la participación. Para la primera escuadra, atención, derecha, derecha, colonia izquierda, margen, para acá, para acá, para acá. En esta unidad, esta actividad se enmarca dentro de los programas sociales que viene realizando la Asociación de Esposas y Oficiales del Ejército Nacional, con el apoyo de la Jefatura de Estado Mayor del Ejército Nacional en Bienestar del Soldado y su Familia, dirigida por el Mayor General Rubén Darío Paulino C. Muchas gracias. 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 Gracias.